Hoy vamos a hacer un recorrido por la vida y contribuciones científicas de Hugo Obermeyer, un brillante prehistoriador y estudioso de la evolución humana que dejó su huella en el estudio de los yacimientos paleolíticos españoles. Hugo Obermeyer nació el 29 de enero de 1877 en Ratisbona, Alemania, y falleció el 12 de noviembre de 1946 en Friburgo, Suiza. Fue uno de los prehistoriadores y paleantropólogos más brillantes de su época. Y lo vemos los otros mismos desde la península ibérica, donde su trabajo pionero dejó huella a las generaciones de prehistoriadores y paleantropólogos que han venido luego. Este prehistoriador alemán, que, ojo, llegó a obtener la nacionalidad española, desempeñó por lo tanto un papel fundamental en los inicios de la ciencia de la prehistoria y de la paleantropología española, formando a nuevas generaciones de científicos y científicas que tomarían su relevo, así como en la exploración de yacimientos paleolíticos que luego han seguido dando mucho que hablar. Hugo Obermeyer nació en una familia de profundas inquietudes culturales, lo cual de alguna manera ya marcó el tono para su posterior interés en la investigación científica. Después de completar sus estudios básicos y secundarios en su ciudad natal, Obermeyer se consagró como sacerdote en 1900 y obtuvo un doctorado en teología. Sin embargo, los asuntos espirituales no eran los únicos que le interesaban. Su interés en los orígenes de la humanidad y en la prehistoria lo llevaron hasta la Universidad de Munich, donde decidió estudiar prehistoria y paleontología. Posteriormente continuó este camino, continuó sus estudios en la Universidad de Viena entre 1901 y 1904, abarcando campos bastante extensos pero de mucha importancia para el estudio del pasado, como la arqueología, la geografía física, la geología, la paleontología, la etnología, la cirología alemana y, por supuesto, anatomía humana. Durante su tiempo estudiando en Viena, Hugo Obermeyer se convirtió en el discípulo aventajado de Albrecht Penck, un geógrafo y geólogo que se había especializado en el glaciarismo alpino, y esta relación maestro-alumno marcó de manera muy significativa la trayectoria posterior de Obermeyer. Obermeyer, junto con Henry Brühl, amigo suyo y también uno de sus mentores, emprendió viajes por toda Europa para ampliar sus conocimientos y estudiar in situ algunos yacimientos de su interés, visitar a lugares clave de la prehistoria europea, como los yacimientos del Some, la Dordoña, la Garonna y los Pirineos, y fue el inicio de una gran colaboración entre ambos. El punto de inflexión en la carrera como prehistoriador y paleoantropólogo de Hugo Obermeyer llegó con su participación como secretario en un congreso, una reunión de científicos, el primer congreso internacional de antropología y arqueología prehistórica, que se celebró en Mónaco en 1905. Fue durante este encuentro, durante este congreso, que tomó contacto con el príncipe Alberto de Mónaco, que por suerte era un mecenas muy interesado en la prehistoria, con especial interés en las cuevas de Grimaldi en Liguria, Italia. Con el apoyo del príncipe Alberto de Mónaco, Obermeyer empezó a dirigir las excavaciones en algunos yacimientos, incluidos algunos yacimientos españoles. Por ejemplo, la cueva del Castillo en Puente Viesgo, Cantabria, entre 1909 y 1914. Estos trabajos, realizados en colaboración con el alcalde del río y Paul Berner, dieron como resultado hallazgos muy significativos que ya marcaron, colocaron en el mapa a la cueva del Castillo, dentro de los yacimientos paleolíticos más importantes de Europa en aquel momento. Y ese fue solo el inicio de toda la carrera de Hugo Obermeyer en España. Lamentablemente, el estallido de la Primera Guerra Mundial interrumpió el trabajo de Hugo Obermeyer en los yacimientos de nuestro país, pero su legado continuó creciendo. En 1916 publicó su obra más conocida, El hombre fósil, donde tenía una parte muy importante reservada al estudio de los humanos del paleolítico en España, así como a las glaciaciones en la península ibérica. Esta obra fue editada por la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, y se considera un hito en esta disciplina. En 1922, Hugo Obermeyer fue nombrado catedrático de Historia Primitiva del Hombre en la Universidad de Madrid, y fundó el Seminario de Historia Primitiva. Durante este tiempo, su influencia en la formación de jóvenes científicos marcó el inicio de una era dorada de los estudios de prehistoria en España. De nuevo, una nueva guerra se interpone en su carrera, y el estallido de la Guerra Civil en 1936 lo sorprende en Oslo, y en el exilio aceptó una catedral en la Universidad Católica de Friburgo en 1938. Aunque se le instó a que volviera a España después del final de la guerra, Obermeyer prefirió mantenerse al margen de disputas políticas y siguió trabajando desde Friburgo el resto de sus días. El impacto de Hugo Obermeyer, de su trabajo en los yacimientos y de su obra científica y sus publicaciones, ha tenido un gran impacto en las generaciones posteriores de científicos españoles dedicados a la paleontología humana o en la prehistoria. Participó activamente en la comunidad científica española dedicada a estos temas, fue miembro de diversas academias y sociedades científicas, tanto en España como en el resto de Europa, y siendo por un lado sacerdote y por otro lado prehistoriador y paleoantropólogo. Desde el principio, una de sus mayores motivaciones fue cerrar la brecha entre la doctrina de la Iglesia y la investigación en prehistoria. Si os interesan estos temas, acompañadnos porque estamos preparando nuevos vídeos que os van a encantar. Para no perderos detalle de nada de lo que publiquemos, recordadlo primero, suscribiros al canal. Lo segundo, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones con cada vídeo nuevo que publiquemos. Recordad seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc y os recomendamos que de vez en cuando os paséis por nuestra página web, donde encontraréis toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. 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 Gracias.